Bueno, explotó la goma del auto, se quemó, me hizo unos daños. ¿Pero cómo fue que explotó la goma del coche? No le sabría decir, no le sabría decir porque estuvo mi hijo ahí como que lo quería arreglar y... Él se entró para adentro y explotó. Explotó, se ve que tenía algo o habrá dejado algo prendido, no sé, no sé. La verdad que desconozco cómo fue eso. Bueno, y yo tenía... Eso es lo que me pasó ahí. No, no mucho, ¿cómo le puedo decir? El frente de la casa. Claro, el frente de la casa, el susto. Y quiero destacar la solidaridad de los vecinos, que yo les agradezco mucho. ¿Por qué, señora? Porque, ¿cómo por qué? Porque la solidaridad de ellos que vinieron todos corriendo con agua, el otro, qué sé yo, ¿viste? Y acá el vecino que vino y me socorrió con todo eso. Que me limpió el frente, todo. Uno una cosa, otro otro, eso quería destacarlo y yo les agradezco a todos. Estoy muy agradecida de los vecinos. Señora Ofelia, díganos algo más. El coche venía con problemas, tenía pérdidas de nafta. Ah, no sé, no sé, no sé decirle. No sé decirle, desconozco eso. Desconozco. Lo que sí sabe es que se explotó. Sí, 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 eso no más. Desconozco lo demás. ¿Los bomberos llegaron rápido? Sí, muy amables también, muy amables. Ellos abrieron todo porque había mucho humo. ¿Los pudieron apagar rápido el incendio? Sí, sí, sí. Ya cuando ellos llegaron, estaba ya por los vecinos, vio. Pero lo mismo, enfriaron todo eso. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé.